El Festival Internacional de Cine de Berlín abrió con el desfile de personalidades del mundo del séptimo arte en el tradicional recorrido por la alfombra roja a temperaturas bajo cero. Durante 10 días, Berlín se sumergirá en casi 400 películas de las diferentes secciones de la edición 68 del festival. En esta ocasión, 22 de ellas son latinoamericanas y por primera vez en mucho tiempo, un largometraje mexicano participa en la sección de competencia por los osos de oro y plata. El festival fue inaugurado con el largometraje de animación La Isla de los Perros del director Wes Anderson. La película mexicana en la sección de competencia es Museo, dirigida por Alonso Ruiz Palacios con Gael García Bernal en el papel principal. La otra película latinoamericana que concursa en la sección de competencia es Las Herederas, una coproducción de Paraguay, Uruguay, Brasil, Alemania, Noruega y Francia, dirigida por Marcelo Martínez. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.